Voy a pedirles permiso que andan paseando al psicoso Un cuaco café entonsado de fina sangre y hermoso Parga asustado a su dueño por sus récordes pantosos Jodoño Cotea, Adrián Reina, dueño del pelo animal Al lado va su compadre, no lo abandona jamás Esperan a huevos a ellos, saben que van a ganar Los penceras de potrillo se lo vendieron por malo Venía flaco y mañoso, no valía ni un centavo Pero Baciso a su modo fue arreglando ese caballo Con mucho nervioso dueño y el cuate su compañero Se lo llevaron al castellano y le ganó al cebollero Se apunta a su primer triunfo y ahí se le vio lo ligero Y ahí van todos los carrereros, compadre Y así suena el WSBJ En esa cuadra de lucero no dejó a ningún sentido Le ganó a su lindo encanto y al patito consentido Y al escándalo y paqueado, los gatos se nacieron Piensa el sabio que bollero, la Teresa el Capulín Y el ángel de los centenas nunca jamás vio sufrir Ya es macho y al invocable, muchos los hizo sufrir Las cuadras lo reconocen, que corre como ninguno No cabe dudar que el cuaco agretone de camudo Porque a todos le ha ganado, limpiecito por uno Tiro galles mi caballo, sangre corona, cartel Ya les he ganado a todos, hoy invito por coger Vengan si quieren jugarme, vengan a verme correr